En 1982, realiza una gira por las Casas de la Cultura de la República Mexicana, a través del Instituto Nacional de las Bellas Artes. En este homenaje a los muros de Bonapá, la riqueza artística y espiritual de la época prehispánica es transmitida por la luz reflejada por los metálicos. Es como la vida impregnada en los muros semideteriorados a través del tiempo y del espacio. Estas propiedades dan a los metálicos un valor mayor que el solo hecho de ser color. Y así, por coexistencia y por evidencia racional, llegué a entender y aceptar esta expresión plástica integrada por el curioso elemento metal. En 1980, recibe el segundo premio de artes plásticas Alfredo Salce, en Morelia, Michoacán. En 1983, Ana Queralt expone en la tercera muestra del Salón de la Plástica Mexicana sus esculturas funcionales. ¿Cómo has estado? Querida escultura funcional, absolutamente despreciada. Sí, esta escultura funcional ha sido realmente despreciada porque si supieran la riqueza que guarda, pero, bueno, mejor no digo nada. Esta es una escultura funcional. Fue hecha y se originó según su corazón, nos dice que fue, nació a mediados de 1982 y fue la primera escultura funcional. ¿Quieren saber más de mí? Dice aquí, busquen mi corazón. Bueno, ya buscamos. A ver, otra. ¡Ah! Este corazón representa mi espíritu. Busquen mi bolsillo izquierdo interno de mi saco. A ver. Ahorita la vamos a empezar a desvestir. ¡Buf! Aquí tiene muchos rollos, muchos rollos. Un close-up aquí a la escultura funcional para quien no quiera creer que es funcional. A ver. Ven por... Bueno, ven, ven, por favor. Ven, un poquito más, un poquito más. Bueno, hay que... Hay que ir a ser mejor. Espérame. Déjame mostrarle aquí a la gente cómo es funcional. Esta escultura funcional, ¿verdad? La hice, aunque algunas personas creen que la hice para los hombres, pero no, en realidad la hice para mí. Para ver los peces. Y dije, nada más que aquí rompo con las normas de sociedad, ¿verdad? Que siempre nos han dicho que la mujer debe sentarse así, ¿verdad? Así, muy elegantemente, etcétera, etcétera. Pero realmente, debido a mi corta estatura, me es muy incómodo en muchos lugares sentarme con los pies así en la tierra. Entonces, para mí es mucho más cómodo sentarme así. ¿Ve qué comodidad? No, ya lo puede usted tomar como quiera. Los psicólogos ya aquí tienen un resto de material para pensar. Pero, en fin, surgió mujer y, curiosamente, parece a mi hermana. En el mismo año, 1983, expone en la Casa de la Cultura la Pirámide su muestra, Ambientación. En palabras de Gregory Bedcock, una buena obra conceptual es aquella en la que realmente se rompe algún molde estético establecido o alguna regla cultural. Ignacio Flores Antunes también anotó. Sus pinturas son de un abstraccionismo madurado a base de esfuerzo y conocimiento de técnicas, búsquedas y encuentros de nuevos términos lingüísticos y de esculturas donde la importancia recibe en las posibilidades de la funcionabilidad cotidiana. En esta ocasión preparé una ambientación especialmente optimista, en que los protagonistas son mis esculturas funcionales y las pinturas con metal. A través de la ambientación ofrezco al espectador no sólo un juego efímero en relación directa con la obra, sino también una educación visual y filosófica, ya que el arte contemporáneo estimula la creatividad y aumenta la sensibilidad, quizás por las ideas y cambios que engendran. También en 1983, en el Polifórum Cultural Siqueiros expuso su obra llamada Ocho Ambientaciones. Miguel Bueno señaló que la obra pictórica de Ana Queral se trataba de un trabajo extraordinario, fruto de un talento y una personalidad artística poco comunes. La ocasión de confrontar el fruto de este gran talento y la extraordinaria sensibilidad de Ana Queral, cuya imaginación desbordada haría sentir la estrechez de materiales y formas plásticas. Si no fuera porque los aprovecha íntegramente en aras de una expresión personal, que traspasa los parámetros estéticos para insertarse en un alucinante mundo, cuya tónica de expresionismo interiorista constituye la mejor invitación a contemplarlo y compenetrarse de él, de sus formas, materiales, conceptos, imágenes y experiencias que se agitan, como sustrato de una obra que refleja la presencia inequívoca de la catarsis estética. Ana integró ocho conjuntos compuestos por figuras hechas por ella misma. Figuras hechas de trapo, cartón, yeso y materiales diversos. Es difícil encontrar en el actual panorama de las artes plásticas a una artista tan libre en sus concepciones, tan poco formal en sus fórmulas estéticas y que propongan un nuevo camino en las artes visuales, dando paso a la utilización de un espacio que se hermana con lo escultórico y con la escenografía. En la segunda bienal, realizada en 1984 en el Museo Rufino Tamayo, Jorge Manrique mencionó que la pintura de Ana Queral era una posibilidad abierta hacia adelante. Y el maestro Rufino Tamayo comentó, me gusta mucho su trabajo. 1985 fue el año de Alicia en el País de las Maravillas. Además de tener un gran talento, la pintora Ana Queral es un artista de asombrosa inquietud y energía. De ahí que su camino sea siempre el de la más sincera experimentación. Esto que están viendo aquí es un tríptico. Esto va a ser presentado en cuanto se termine, no sé cuándo, pueden pasar aproximadamente unos... aproximadamente, pues puede pasar mucho tiempo, no lo sé, pero está en proceso. El proceso nunca se sabe cuándo se va a terminar, hay que dejarlo, hay que dejarse llevar por esto sin ningún límite. Por eso no estoy de acuerdo que se comprometa uno con una galería o algo y a determinado tiempo, porque entonces uno está limitado de su creación. Pero en fin, esto es un tríptico que representa la primera parte de una ambientación de Alicia en el País de las Maravillas.